Bienvenidos, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en este maravilloso canal. Como recordarás, en el vídeo anterior estuvimos explorando el maravilloso paisaje del Hoshi Ben. Pero, después de haber pasado la noche en Page, nos dirigimos por la carretera al Shio National Park, localizado en el estado de Utah. El camino es de aproximadamente 2 horas y media desde Page y de unas 3 horas si fueras desde Las Vegas. Al llegar al borde del parque natural, nos encontramos con una caseta de cobro. El coste para entrar a este parque son $35 dólares por vehículo, y la entrada es válida para una semana en la que pudieras dormir dentro o fuera del parque. Este parque tiene 3 entradas. En el noroeste está la entrada para visitar la parte del Colet Canyon, y por esta entrada suroeste puedes acceder a la parte del Zion National Park, pero no son entradas muy atractivas. Por eso, Leo y yo hemos decidido entrar por la entrada del este, que es la más espectacular del parque, ya que la carretera se mimetiza con el paisaje y lo domestica con el asfalto rojo. Eso sin olvidar las hermosas vistas de las montañas. A esta entrada, se puede acceder llegando desde Bryce Canyon o desde Page, donde nos encontrábamos nosotros. En este trayecto, hay dos túneles horadados en la roca del Zion, que dan un paso directamente al cañón principal del parque. Por lo que si viajas en vehículos grandes, deberás de pagar una cuota de $15 dólares al Ranger, que aguarda en cada punta del túnel principal, el más largo de los dos. Ellos se encargarán de cerrar el tráfico en el túnel y acompañarte mientras lo cruzas. El precio incluye dos trayectos escoltados. Entonces, lo primero que llegamos es aparcamos en el estacionamiento y venimos a este lugar, que es el centro de información. Y en el centro de información podemos captar qué rutas hay, porque hay muchos tipos de rutas. En un día no se pueden hacer todas, pero hay varias rutas interesantes. Entonces, vamos a ver cuáles son las más divertidas y vamos a hacerlas. Lo ideal es venir muy tempranito en la mañana. Nosotros hemos llevado al mediodía, porque se nos hizo un poco tarde, así que vamos a hacer una o dos rutas nada más, pero bueno. Lo recomendable es comenzar aquí la visita al Visito Center, que está junto al parking. En esta placita podemos contemplar este mapa en tres dimensiones en el que podemos ver las diferentes rutas que tiene el parque. Cada ruta tiene diferentes grados de dificultad, distancias y duración. Además, dependiendo de la época del año en la que quieras visitar el parque, las rutas pueden ser diferentes en dificultad y duración debido a la nieve, la lluvia, los vientos, etc. Sin embargo, de abril a octubre, la única forma de recorrer el parque es en los showdrails gratuitos, por lo que hay que dejar el coche en el parking. Pero en el invierno puedes moverte en tu propio coche. Dentro del Visito Center, puedes comprar diferentes recuerdos, ropa, revistas, comida y decidir la ruta que más te conviene visitar, ya que aquí se puede coger mapas, informarse de si alguna ruta cerrada o de cualquier otra cosa de interés. Quiero aclarar que, aunque tú puedes llevar tu propia comida al parque, justo antes de la casita de cobro de la entrada suroeste del parque, en la misma carretera, hay diversos restaurantes y hoteles. La comida típica en estos restaurantes son hamburguesas, ensaladas, pizzas, bueno, ese tipo de comidas. En caso de que te alojes en el único hotel que hay dentro del parque, el Cion Lodge, también recibirás un permiso para entrar y salir del parque. Además, junto al Cion Lodge, está el único restaurante que hay dentro del parque, el Red Rock Grill. Normalmente, para ambos, tanto el hotel como el restaurante, hay que pedir cita con mucho tiempo de antelación. También aclarar que en el parque hay zonas de acampada, pero se tienen que pedir permisos por adelantado. Y en la entrada al parque, se puede alquilar diferentes tipos de equipamiento para las rutas, incluido bicicletas. Volviendo al tema de las rutas, desde el Visito Center, se puede acceder a algunas rutas caminando, pero nosotros, en esta ocasión, hemos decidido ir a la ruta número 6. Así que iremos a coger el shuttle o la lanzadera. Bueno amigos, otra vez que llegamos aquí a lo del Visitor, pues lo que vamos a hacer es montar en uno de los buses. Entonces vas a elegir tu destino, y te vas a bajar el que quieras. Así que vamos a entrar. Esos son los autobuses. Entonces, en el parque puedes ir sin la mascarilla, nomás para subir al autobús hay que ponerse la mascarilla por lo de la pandemia. Sí, güey, ya. Y eso es todo. Entonces ahora estamos esperando la línea correcta, y vamos a ir para allá. ¿Ok? Ok. Vamos. El parque dispone de dos líneas lanzaderas. La primera es la de Springdale Canyon Shotdale, que pasa gratuitamente por toda la ciudad de Springdale, y te deja en el centro de visitantes del Zion. Sin embargo, Zion Canyon Shotdale es la línea lanzadera principal para recorrer el parque. Tiene una frecuencia de entre 10 a 15 minutos, tarda unos 30 minutos desde el inicio hasta el final, y tiene nueve paradas, siendo el Visitor Center la primera, y el Hotel Zion Lodge, y el restaurante Rec Rock Rail la quinta parada. Pero nosotros nos bajaremos en la parada número 6, De Groteau. En De Groteau puedes elegir varias rutas para hacer, además de tener zonas de picnic, por si te apetece comer ahí. Las rutas, por orden de dificultad, serían De Groteau Trail, facilita, 1.6 kilómetros y de vuelta, sin desnivel, se tarda una media hora aproximadamente. La segunda ruta sería Cayenne Trail, 3.2 kilómetros y de vuelta, para hacer una hora y media aproximadamente. Y la joya de la corona del Zion, para los aficionados al trail, Angel's Landing, 8.7 kilómetros y de vuelta, con 453 metros de desnivel. Se tarda unas 5 horas aproximadamente, y es poco apta para los niños y las personas con vértigo. Algo que no le he dicho a Leo, pero es la que hemos elegido hacer nosotros. Ya veremos cómo nos va. Bueno amigos, una vez que llegamos al punto número 6, que es De Groteau, donde queremos llegar, ahí estacionan los camiones, hay unas casitas que son los baños, en cada puesto hay baños, y hay lugares para beber, hay bebederos de agua fresca, y también hay grifos. Hay algunos estacionamientos, pero no son para que aparque a la gente, porque se tiene que venir con el autobús, así como hemos venido. Y por ahí se agarra el camino al lugar a donde vamos a ir. No hay mucho más que decir, más que todo esto es puro monte. Hay personas que vienen con bicicleta, ya que hay para hinchar las ruedas, aquí hay herramientas, podemos encontrar diferentes tipos de herramientas, desornilladores, llaves iglesias, llaves allen, todo esto está aquí en el parque, y te permite para que si tú vienes con bicicleta, pues te pasa algo en la bicicleta, pues si traes parches y todo eso rollo, pues lo puedes utilizar. Ahí trae su código, etc. Y está muy bien, está muy bien. Aquí puedes atar la bicicleta, si decides ir caminando. Y si nos acercamos por aquí, aquí hay llaves de agua, ¿no? El agua lo puedes usar para lavarte los pies, lo que quieras. Tiene mucha presión, de hecho. Otra cosa interesante es que a las artillitas no se les puede dar de comer. Las multas son de 100 dólares. Y hay que reportar a las personas que le den comida. También hay muchas mesas para que las personas coman, aunque hay una, dos, por ahí hay más, tres, cuatro, cinco, hay muchas, muchas mesas, ¿no? Para que las personas que deseen comer, pues pueden comer. Puedes rellenar tu botella de agua, etc. Ahí está la basura para que no dejes suciedad. En realidad se ve todo muy, muy, muy limpio. Está todo muy bien cuidado. Y nada, vamos a darle play. Bueno, empezando la ruta de Grout, el camino, nos encontramos con esta primera advertencia, ¿no? Por los excesos de temperatura, etc., Ahora mismo el clima no está tan fuerte. Yo creo que va a estar como unos 25 grados, 23, pero sí se siente poquito seco, ¿no? Vamos a ver, a ver qué tal está todo este rollo. Lo primero que nos encontramos es este puente, que está bastante chido. Y tenemos este río, que cruza, ahí están las montañitas. Lo que hacemos es después del puente seguir este caminito, que está bastante completo, y está planito. hay mucha arena, como se puede observar. ¿Ok? Pero está bastante suave. todos no se van a morir hoy. No, no se va a morir nadie. El terreno está muy plano, y no hay mucho obstáculo. Todo este camino que estamos haciendo, aquí tenemos las montañas, así que es pura apreciación del paisaje. ¿Qué pasó? Vente, güey. Güey, mirá su casa. ¿Qué es eso? No tocas eso. ¿Qué es eso? Es un carapel. ¿Qué es un carapel? ¿Está vivo o está muerto? Ah, es un bichito. ¿Se pasa? ¿Qué? Cinco y cuatro horas ahí. ¿Cuatro horas? Sí. ¿Caminando? Güey, sí. Pero no llevamos ni 20 minutos. Y el sur, ahí está, güey. No mames. ¿Temos que llegar hasta arriba? Sí. ¿Sí? No, 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 nada más. Ya llevo media hora caminando, y a la media hora de caminar, este es el paisaje. Como se puede ver. Pero aún me falta mucho camino. Todo este camino que estoy haciendo ahora mismo, es de pura subida. Es subida, 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 subida. Yo creo que lo duro de este pasaje es la ida. Espero que la bajada sea menos dura, pero a veces, cuando las pendientes son muy inclinadas, se sufren mucho las rodillas al bajar. Pero bueno, los paisajes están espectaculares, como se puede ver. Todas las montañas. Está súper, súper, súper bonito. Los paisajes. todo eso es lo que se ve. Llevo mucho tiempo caminando, mucho tiempo caminando. Ya me cansé un poquito. Me senté en estas piedras frente a este paisaje. Me senté en estas piedras frente a este paisaje. Y por ahí se van las personas. Y entonces se va subiendo la montaña por allá. Y ahorita vamos a ir para allá. ¿Para dónde? Y no me voy a gustar. ¿No? Para allá donde se ven las personas. Sí, allá se ven todas las personas. Para allá vamos. Vamos a darle play entonces, ¿no? Sí. Vamos. Ya llevamos todo esto. Seguimos tirando esa montaña allá. Y vamos a subir hasta allá. Hasta allá arriba. El camino está bueno, pero mucha pendiente. Pero amigos, creo que llevo una hora subiendo. Mucho camino. Puedo ver todo este paisaje. Mirad, tengo aquí una ardillita. Ahí se ve, ¿no? Está súper, súper bonita. Ya estoy un poquito cansado, la verdad. Paisaje es espectacular. Y luego otra cosa que es interesante es que aquí, pues te puedes caer. Entonces si los traen niños que son revoltosos o lo que sea, está medio peligroso, ¿no? Porque no hay barandilla, no hay nada. ¿Ok? Es como pura naturaleza. Como que solo han hecho el camino de la subida cuando lo construyeron. Porque realmente el piso está totalmente pavimentado. pero como se puede ver, o sea, se puede ver aquí, ¿no? Te puedes caer, te puedes caer. Una persona normal no se va a caer, ¿no? Pero te desmayas, otra vez un niño revoltoso, pues sí está un poquillo peligroso. Nomás ese detalle, ¿no? Pero la naturaleza, la vista está impresionante. Ahora tengo que subir hasta allá. Subir, 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 hasta arriba. Hasta allá arriba. Así que, vamos a darle play. Está bien dura la caminata. Durísima. Esa parte que acabo de pasar, la pendiente estaba súper elevada. Súper, súper elevada. Pero bueno, aquí seguimos. Entramos en una zona que hay buhos. Entonces hay que tener cuidado. Aquí nos dicen no. ¿Ok? Y por aquí seguimos el camino. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero ya todo esto está en un juego metido en el valle. Como se puede observar, estamos en medio de la montaña, como en un vallecito. Y vamos a continuar. Intuyo que en la época de lluvias, en estas partes de aquí, que están esas piedras, etcétera, como que debe de pasar el agua por aquí, ¿no? Probablemente. Pero bueno, estamos continuando este camino para ver hasta dónde nos lleva. Así que, vamos a continuar. Una cosa interesante es que en esta parte que ya está planita, que ya estamos entre las dos laderas estas, ya empiezo a sentir humedad. Bastante humedad. Y hacia atrás, atrás se sentía mucho calor. El clima más seco. Pero fue a entrar en esta zona, ya se siente mucha humedad. Llevo un montón caminando y me faltó mucho aún. Después de haber recorrido todo eso, todo eso de ahí abajo, hasta aquí, por ahí se sube. Entonces ya casi llegó a la cima, la primera cima que es esta. Esa es la primera cima, luego hay varios recorridos. He tardado dos horas y media, creo, en subir hasta lo más alto. Pura pendiente, pura pendiente. Está durísimo. Aconsegúne, trae la mínima carga posible, pura agua y ya, porque está pesadísimo. Pero vamos a continuar. Tres. 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 La última sección es una ruta a lo largo de esta cresta empinada y estrecha hasta la cima, pero tiene caídas altas y es más peligroso que todo el camino que hemos estado haciendo. El problema es que ha estado lloviznando durante un ratito y parece que va a empezar a llover, así que creo que si me agarra la lluvia pudiera ser un poco resbaladiza la roca, pero por el momento esperaré a Leo. Bueno amigos, yo llegué como media hora antes que el Leo. Leo, ¿apenitas vas llegando, Leo? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te ibas a morir? Yo pensaba... Yo llevo aquí media hora esperándote. ¿Hay mucha lluvia? Sí. Va a llover, el cielo parece que va a llover, la verdad. Está muy nublado y tal. Ahí tenemos los baños para que se puede pasar y luego ya hay que subir por allá arriba. ¿Qué, vas a poder seguir la aventura? ¿Aquí? Sí, estamos en la montaña y te pones a jugar. ¿Tú crees que eso es normal? Bueno amigos, la aventura continúa por esa montaña de allá, pero el clima se ha puesto muy feo, está soplando mucho, está empezando a lloviznar, entonces como que es un poquito peligroso empezar a subir esa montaña ahí cuando la lluvia, así que voy a tener que bajarme. Quizás en esta ocasión no puedo llegar a la cima, vamos a ver cómo es la bajada, etc. Pero, pues en otra ocasión será, es que el clima se está poniendo muy muy feo y puede llegar a ser peligroso, porque como empieza a llover, por esos suelos por los que hemos subido, ese suelo va a estar muy resbaladoso. Así que como yo no tengo tanta experiencia en montaña, voy a tener que regresarme. Pero bueno, he disfrutado de unas vistas espectaculares, como se puede ver, espectaculares. Así que voy a bajar al origen, quizás en otra ocasión podré seguir. Ya está empezando a llover, así que voy a guardar la cámara y nos vemos abajo, a ver qué pasa. Amigos, ya terminó de llover, pero pues estoy de regreso, estoy de regreso por aquí, hacia el inicio, porque arriba sí se puso muy feo, pero de repente se cortó. Pero bueno, quizás en otra ocasión volvemos, porque ya se va a oscurecer, así que hay que avanzar. El camino viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y llega hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Y se mete por allá, todo eso es lo que subimos. Pero bueno, ahí vamos de regreso. Y bueno amigos, aquí voy llegando ya casi al inicio, como se puede ver las montañas del inicio. Yo esperaba sentirme más cansado, pero no, me siento bastante bien, la bajada ha sido muy rápida, lo único que siento es un poquito cansado los ligamentos de las rodillas, pero con cuidado y no pasa nada. El Leo se quedó un poquito atrás, ahorita va a llegar. Él va con otra persona, no es que lo esté dejando solo, va con otra persona y yo me he querido adelantar pues para grabar el vídeo, hacer fotos, etc, etc. Ya casi voy a llegar al inicio, así que vamos para allá. Pues aquí llegué al puente del inicio, ese es el puente, pues el primero puente que pasamos antes de subir a la montaña. Y pues ya llegamos prácticamente a la parada número 6, que es donde nos habíamos parado. Estas son las paradas que hay en el parque. Yo me paré en las 6 y no la acabé, en realidad no la acabé, así que pues sí se necesitan muchas horas para recorrerlo y yo creo que para recorrer todo deben de ser varios días. Bueno amigos, ya nos vamos. Estamos subiendo aquí al bus. Bye bye, gracias. Por ese buen momento que nos viste. Pues hasta aquí acaba mi aventura. Nomás he estado un día en realidad, así que solo he podido ver el número 6 de todos los puestos posibles que hay en el parque. Esto para mí fue un primer vistazo de una primera experiencia de lo que me pudo esperar en el parque para en otra ocasión poder volver y visitar todos los puestos que hay, que seguro que están impresionantes. Espero que os haya gustado la aventura. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Deja tus comentarios. Comenta que otros lugares te gustaría que exploráramos en el canal. Y nos vemos en la próxima aventura. Bye bye. Chau. Chau.